Mira nada más. El príncipe oscuro le tiene miedo a los monstruos, ¿no es cierto? Claro que no. El príncipe oscuro no le teme a nada. Bien, porque yo tampoco. Aunque la idea de un monstruo Glader me dejó pensando, ¿cómo hace para...? ¿Viste eso? No, porque algo bloquea mi vista. No hagas tanto ruido, se dará cuenta. ¿A dónde se fue? ¿Por qué siguen pasando este tipo de cosas? ¿Qué fue eso? ¿De verdad se volvieron a meter en problemas? ¡Dile a Ranzo! ¡Es tu culpa! ¿Es mi culpa que haya un monstruo? Debiste haberlo visto. ¡Es gigante! ¿Es una de sus bromas? ¿Por qué no voy a caer en...? ¿Ah? ¿Hm? ¿Hm? ¡Roar! Chicos, relájense. Es una marioneta. Sí, una marioneta. Ya lo sabía. El príncipe oscuro lo percibió con facilidad desde el momento en que apareció. Oye, tienes que ver esto. Ay, guau, mira cuánta gente hay aquí. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Estamos por aquí, genio. Ah, no por allá, aquí. ¿Ah? El perro azul, guau, guau. Oye, yo también soy un perro, ¿cierto? ¡Las marionetas hablan! No, detrás de ellos. Es ese chico. ¿Eras tú? ¡Eso es muy cool! ¿Eres ventriloquo? Oye tú, nosotros hacemos las preguntas aquí. ¿Por qué destruyen nuestras cosas? Sí, ¿quién les hizo tanto daño? Oye, fuiste tú quien nos sorprendió. Y ustedes meten las narices en las tiendas de los demás. Sí, qué entrometidos. El príncipe oscuro no es eso. Ah, un tipo listo. ¿Quién? No seas pesado con ellos, ¿quieres? ¿Pesado? No lo hicieron a propósito. No deberías enfadarte con ellos. Pero mamá, es su culpa. Ya, ya. No hay problema. Limpiaremos esto en un segundo. Papá es genial. Bien, vamos a limpiar esto de una vez. Muy bien. Oye, también nosotros deberíamos darles una mano, Bel. Ayudaré cuando me lo pidan. Mmm.